¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco, y aquí estoy de nuevo con el Dark Souls 3. Bueno, como podéis ver, el equipo que llevo no es igual al que llevaba últimamente. Aparte que el equipo que llevaba también ahora es más o menos parecido al que llevaba con el que maté al último jefe. Y es que me estoy pensando seriamente cambiar el Chupa Chup de forma por esta espada. Porque, no sé, he estado probándolo, como veis tengo más almas que la última vez, porque el matar al jefe tenía no será 109.000, algo por el estilo. Y he estado probando con esta espada y me parece mucho más fácil con el Chupa Chup gigante. Aparte que puedo llevar una armadura mucho mejor, porque llevo menos peso, el escudo también es bastante mejor, tengo más estabilidad. Les gusta más a los enemigos derribarme o que pierda el equilibrio, no sé. Yo estoy viendo que con esta armadura y el escudo, y esta espada también, es un juego, no sé, más sencillo. Quizás sea un poco de tanque, pero bueno, no sé, me gusta. ¿Os acordáis de la zona de unos gigantones así gorditos con hachas y toda la pesca? Pues yo creo que es lo único que me queda de esta zona, después de haber matado al jefe que había venido aquí, vi lo chungoguera y me pira. ¿Veis? Están ahí arriba. Pues vais a ver lo fácil que es matar a uno de estos bichos con esta espada. Bueno, ¿y con este equipo? ¿Vienes o voy a buscarte? Vale, vale, vale. No te pongas farruquito. No te pongas farruquito, anda. Anda, ven aquí, colosón. Vente aquí. ¿Vienes? Joder, qué capullo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Conviene! Viene los dos, qué cabrones. ¡Hijo puta! Lo he perdido. ¿Veis? No, eso es muy complicado, la verdad. La verdad es que pega porque pega de cojones, pero bueno. Pero, lo sé. Yo lo veo más fácil. ¡Hijo puta! ¡Uh! ¡Que me mata, cabrón! Pero como veis, con este escudo, es que... ¡Paro la de su madre! ¡La de su madre! Y ahora vais a ver. Voy a poner... Voy a cambiarme todo el equipo. Voy a poner... Oye, no sé ponerme... Estas espaducas ahí. Bueno, igual es un poco sobrada, ¿no? Bueno, voy a... Voy a poner el chupa-chup. Y ahora tengo que cambiar todo completamente. Tengo que cambiar el escudo. Este. O este es mejor. No, este. Vale. Armadura. Bueno, con este creo que podía poner la... La gordota. La tocha. Y estos creo que están bien, ¿no? ¡Uah! ¡84! Ah, ya sé por qué es. ¿O no? No, no sé por qué es. Eh... Sí. Porque la maza... Pesa la de su madre. Por eso es. Bueno. Eh... Es mejor... Esto, ¿no? Voy a poner... El de la oscuridad va bastante bien. ¿Qué más? Pantalónucos de la oscuridad. Ahora sí, ¿no? 67. Voy a poner el casco también. ¿Qué cojones? ¿Algo más? Igual puedo poner un escudo más pesado, ¿no? Uh... 67. ¿Cómo el puedo coger este? Vamos a probar. Con el gordito que nos queda. Ya veréis qué cañonazo nos va a meter. Igual morimos aquí, ¿eh? Ya os aviso. Ahora, lánzale eso a tu madre. ¡Zasca! ¿Veis? Es que... Pego menos. Bueno, con menos... ¡Ops! Un poco pego menos, la verdad. Bueno, este escudo va bien, ¿eh? ¡Wow! Hay cañazos que meto. He recuperado un poco esta mina. ¡Zasca! Bueno. No sé, o... Me he vuelto pro... O... O... O no me está costando mucho, ¿no? A mí igual es que este es más fácil que el... Que el otro que... Al que me he enfrentado. ¡Hala! ¡A tomar por saco! ¿Es algo? No. Pues sí. Fragmento grande, titanita. Bueno, pues... Ni me ha tocado. Bueno. Esta combinación no está mal, ¿eh? Está chula. Ahí hay otro. Vamos a por él. Vamos a pillarle por la espalda ahí, en plan... Zorro. Este tío una lanza. Este va a ser más cabrón, ¿eh? ¡Hijo puta! ¡Hala! Toma parada. ¡Buah! Sí anda. Me vas a dar. Cabrón. ¡Zasca! ¡Uh, uh! Así que pega, ¿eh? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Que me mata! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hijo puta! Yo me meto esto por en medio para que pueda curar un poquito. ¡Joder! Este cuesta más, ¿eh? ¡Joder! El ataque ese de mierda. ¡Uf! Yo me piro, ¿eh? ¡Cojones! Que no para de hacer ese ataque. ¡Hala! ¡A mamarla! ¡Jabrón! Para de hacer el ataque que gira, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Qué bueno! Aquí no me da. Ya empezamos. Ya empezamos. Con tus brillitos. ¡Joder! ¡Esta! ¡Hijo puta! ¡Hala! ¡Hala! ¡A mamarla! Losa de titanita. ¡Uy! Yo creo que es con esto con lo que mejoro... ...el arma, ¿eh? Bueno. Voy a ponerme... ...de nuevo la espada. ...porque es que... ...yo creo que es más fácil. No sé. Más fácil. Y puedo llevar... ...cosas más potentes. Yo creo que iba así, ¿no? Igual el casco puedo poner uno... ...más 8. Este es fío de cojones, ¿eh? ¡Uuuh! ¡70! Con esto puedo rodar bien, ¿no? Bueno, el conjunto no es... ...el idóneo. Pero sí. Ruedo bien. Bueno. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Que no me hacía un cagado. Tendría que ir a... ...a subir nivel, la verdad. En vez de andar tocando... ...haciendo gilipollas. ¿Por qué es lo que estoy haciéndolo, verdad? Voy a subir. Y la verdad es que me estoy pensando... ...ya solo lo he dicho. El quedarme con esta combinación. ¡Guau! ¡Doscientas mil almas! Y yo aquí haciendo el bobo. Sin sentido. Ah, una cosa... ...eh... ...que he descubierto... ...pegándome con los gordos estos. Y es que hay un objeto abajo. Bueno, luego voy a por él y os lo enseño. Bueno, aquí hay un objeto... ...bueno, por lo menos... ...vista magnífica. Cojo esto y llano... ...anillo del cazador. Y ya no hace falta que vuelva aquí. A ver qué vistas. Buah, está chulo, eh. Buah, el castillo aquí. Impresionante. Voy a mirar... ...qué hace este anillo del cazador. No creo que lo cambie, pero bueno. De caballero del cazador... ...aumenta la estresa. Bueno, más o menos me lo he imaginado. Y ahora voy... ...eh... ...al objeto que os había dicho. Voy a mirar si por aquí hay algo. No parece. Bueno, me voy a tirar. Como un sueño. Pero mola la vista desde aquí, eh. Bueno, tengo el anillo que me recupera la salud. O sea, que eso tampoco me importa. El haber perdido... ...na... ...ni puerta secreta ni nada. Paso de tirarme. Que si no voy a perder vida. Como veis, me está subiendo poco a poco la salud. Es un anillo que tengo que me regenera vida con el tiempo. No mucho, pero bueno. Por lo menos, por ejemplo, esas caídas o... ...o daños así... ...se agradece, ¿no? Que no hace falta... ...tomar ningún frasco ni nada para... ...para recuperar la vida. Y ahora... ...a ver si encuentro el sitio que os decía... ...donde había un objeto. Yo creo que era... ...por aquí, por el final. Eh... ...era subir por aquí... ...y luego bajar... ...por aquí. Bueno. Algo delante. Eh... ...que yo recuerdo que no había ningún enemigo. Vista magnífica. Tesoro delante. Y ahí lo tenemos. Un objeto. Que, por cierto, lo voy a coger. Fragmento de estos. Tampoco es una maravilla, pero bueno. Y... ...ahora ya... ...creo que no nos queda ya nada más por ver... ...de este sitio. Si me queda algo es alguna puerta secreta o no sé. Bueno. Y ahora tocaría... ...irnos al siguiente sitio. Que... ...por eso es por lo que he subido... ...algo... ...las almas. Bueno, antes... ...de irme a ese sitio voy a... ...subir niveles. Voy a gastar las almas que tengo. Que tengo un huevo, la verdad. Entre mirar el sitio, descubrir dónde era y todo. O cómo llegar. Bueno, ahora os lo voy a enseñar. No os preocupéis. Y yo creo que voy a... ...subir... ...esta espada, eh. Casi seguro. Bueno. Con esto me voy... ...a la antorcha. ...que me lleva al... ...al santuario para subir el nivel. Que es como no, aquí, ahí, donde el... ...los archivos, eh. Justo enfrente. Bueno. Nos vamos, como he dicho, al santuario. Bueno, estamos aquí. Vamos a subir. Uh, antes... ...antes de nada, voy a ver... ...qué objeto... ...me da con el alma al pavo este. ...es el siguiente trono. Aquí. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces? Por supuestazo. A ver. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Espada sagrada de Lorith. Esto es más de... ...maguito, ¿no? Por lo que veo. Que es fe y... ...magia, ¿no? ¿Y esto? Gran machete de Jorn. Es que ya tengo... ...el... ...chupacho gigante. No sé si merecerá la pena. Espadón de Lorian. Hmm. Hmm. Alma de los príncipes gemelos. Entonces, claro, me puede dar este... ...o este. Y este hace daño de fuego. Más o menos parecido a la... ...a la maza, ¿no? ¿Y este? ¡Uy! 185. ¡Uy! Pero es... ...más 95. Serían... ...280, ¿no? Y este... ...211. Este es más de 280, ¿eh? No sé si... ...quitar el arma de Jorn... ...y coger este... ...y probarlo. A ver qué tal va. Ah, voy a coger esto. Sí. Y el machetaco este... ...yo creo que voy a pasar de él. Aunque igual se pueden cantar con... ...de alguna forma, ¿no? Bueno. Igual puedo dar... ...algún objeto a... ...algún personaje de estos. Voy a hablar con ellos. No. A ver este. Yo creo que voy a acabar mejorando esta espada, ¿eh? ...que es bueno que necesito. Eh, eh, eh... Impuir arma. No creo que pueda... Ah, sí. Puedo usar. Usar fragmentos estos para reforzar. Buah, qué guay. Vale. Un logro. Estus. Eh... Definitivo. Voy a reforzar el alma. Y va a ser... ...esta. Tengo dos losos de titanita. A 216, sí. Más 5 el arma. Titanita centellante. ¿Puedo seguir mejorándola, no? Ah, no. No debe ser... ...más... ...de más 5 mejorable. Eh, vale. Esto sí que puedo mejorarlo. Va, voy a mejorarlo. Total. Escamas de titanita. Tengo la de su madre. Uh, ella ya me pide mucho. 200, 26... 300. Buah. Esto es pegada de su madre. Tres. Más de 400 de daño hace. Y... ...y... ...el chupa chup gigante. Sí, también hace más de 400, la verdad. También lo tengo a más 4. Bueno, por ahora no voy a mejorarlo. Voy a seguir con... ...con la espada. Vámonos. Y ahora... ...ya lo que queda. Subir nivel. Ahí. No me había subido lo de frascos estos. Todo igual que antes. Qué raro. Voy a... ...gastar... ...alma de llor. Es que la otra no me interesa. Bueno, sí. La voy a... ...mandar a tomar por saco. Usar. Sí. ¡Hala! Toma almas. Bueno, vamos allá. Subir nivel. A ver. Vitalidad. Tengo la de... ...la de Dios, eh. Esto debe subir con algún objeto, ¿no? No recuerdo haberla subido tanto. Bueno, yo creo subir resistencia. Aparte de energía. Vigor también. Y me gustaría también subir fuerza. Almas 31.000 me quedan. Bueno. Es que fuerza siempre me gusta, eh. Luego subiré vigor, creo yo. Vale. Ahora voy a ver... ...qué puedo ponerme mejor de lo que tengo. Buah, esto sube mucho, eh. Guau, ya estoy al límite, eh. Estoy en 69. Uh. Que se ha quedado pillado. Se ha perdido la conexión. Ya empezamos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Y ahora... ...a viajar. A ver si me acuerdo. Yo creo que era aquí. Juraría que sí, voy a ver. No recuerdo bien el sitio, pero... Eh... Ahora el siguiente lugar sería la zona de los dragones. Que tengo el... Lo que es... Una especie de meditación. Meditación. A ver si. Sí, creo que es aquí. Bueno. Tengo... Este gesto. El camino del dragón. Que es el que se hace falta para... Para ir al siguiente sitio. ¿Veis? Bueno. Ahora sí, hay 15 frascos estos. Sí, es por aquí. Zasca, zasca y zasca. Estos son unos capullos. Bueno. Ahora a ver si me acuerdo. Uh, robar. Pantanones de carcelero. Esto es una mierda. Uh, aquí este no se empujaba. Vale. Aquí había... Uno... Y otro en el pasillo. Aquí a la derecha había tenido unos cuantos bicharracos. Ah, va. Vamos a matar a estos. Hijos de... Javrones. Bueno. Y solo me queda... Bueno, esto igual... Me hace falta. Porque tengo que ir... Por aquí. Bueno. No me sigue, no. Buah, qué cabrón. Está por ahí. Uh, tengo que poner... Eh... Antorcha. ¿Dónde está la antorcha? Mierda. Titi, titi, titi... A la, a la mierda. Ya está. ¿Cuánto tengo? 70 con 3. No tengo que quitar la antorcha. Vale. Lo que os decía. Lo que os decía. Hay que ir hasta aquí. Esto yo no lo tenía abierto. Esto lo abrí, eh... Investigando a dónde tenía que ir. El siguiente sitio. Bueno, abre... Se abre esto. Que tenía la llave, por cierto. Si no, hubiese podido abrirlo. Lógico. Y aquí nos encontramos un objetito. El anillo de dragón rugiente. Que esto no sé qué coño hace. Eh... Es este de aquí. Potencia enormemente los hechizos. O sea que... Esto para magos. Magos o clérigos o... O algo por el estilo. Bueno. Ahora hay que bajar... Aquí. Uh... Aquí había... Un par de tíos. ¿Veis? Bueno. Este ya... Tirado. Hala. A mamarla. Este yo creo que es el camino más rápido, eh. Luego es por aquí. Que aquí había unos cuantos bicharracos como los que nos acabamos de encontrar. ¿Veis? Ahí están. ¡Hola, mijo! Bueno. Viene este a darnos la bienvenida. ¡Hala! ¿Qué ha dado? ¡Fica! ¡Fica! Pero... ¿Qué cojones? Ah, me están disparando con flechas. O pivotes, bueno. Vais a... Vais a... Vais a ver ahora. ¡Venga! ¡Venga! ¡Cagones! Ahora no venís a por mí, eh. ¡Hala! Vamos a mamarla. Todos. Bueno. Hay que bajar por aquí. Y esta zona era... La de los... Las ratas. Creo recordar. Hola, el gigante. Coño, está el gigante. No me lo había cargado. Uh, tengo que bajar. Os juraría que este gigante me lo había cargado. O sea, hay que ir por otro lado. Os juro... Es que este gigante me lo había cargado, seguro. Tengo que ir por otro lado. No puedo ir por aquí. Tiene que ser por arriba. ¿Dónde está la escalera? Que no veo un cagado, eh. Ahí está. Pues para matar gente, creo que tengo que ir hasta abajo del todo. Buah, aquí hay otro tío. Sí. ¿Será por aquí? Vámonos. Pues igual me tengo que cargar al puto gigante. Coño. ¿Qué he hecho? No es por aquí. ¡Qué liada! Pero si esta zona ya la había hecho. Que más adelante hay como hechiceras o cosas así. Por ahí he venido. Es que te quise ir por aquí. Porque ahí no puedo saltar, ¿no? Bueno, pues por aquí. Alá, de una se me mueren. Qué bien, esto mola. Alá, a mamarla. Pues... Tengo que matar al puto gigante porque ahí abajo hay objetos. ¿Me puedo tirar por aquí? No pringaré, ¿no? Bueno, por ahí puedo meterme. Voy a buscar un sitio por donde bajar. Ah, voy a tirarme aquí. A ver dónde iba esto. Estos son escaleras. Sí. Ya me lo he estado imaginando. Vamos a darle una bien gorda. Bueno, no va mal, ¿no? No. Ala. Flecha asesino a dragones eléctrica. Pues mirad. No había hecho esto. Pero es que... Pero es que... Os juro... Que esto lo había hecho. Pero es que... Estoy completamente seguro. ¿Esto dónde lleva? Voy a mirarlo porque igual es un atajo. Jodo. Vaya largo que es esto, ¿no? ¿Y esto? Uh, ahí hay un objeto. Y el gigantón está abajo. Hay que saltar. Ja. Je, je. Qué gracia. ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! Casi me mata. Cabronazo. Cabronazo. No salte bien. Tengo que apurar más. ¡Hala! A sobar. Campeón. Eh, por ahí no. Por aquí. Y ahora por aquí. Vale. Vale. No se habrá despertado, ¿no? Ahí sigue sobando. Igual miro antes esta parte de abajo. Guaya leche. ¡Zasca! Venga, queda uno solo. Oh, ah no, hay más. ¡Eh! ¡Qué capullo! Quería espiarme a Sprava de Nido, eh. Voy a coger antes todos los objetos. Antes de pegarle al gigante. ¡Zasca! Uy, casi me da. ¡Oh! ¡Hijo puta! Llama profanada. Enfanada. ¡Jolín! ¿Cuántas hay aquí? Pues sí que me quedaban zonas por... Bueno, zonas, sitios por ahí. ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Jolín! ¿Pero qué salen? ¿Sin parar aquí o qué? Sí, aquí salen sin parar. Voy a mirar lo que hay por aquí. ¡Ah va! ¡Ah va por el saco! ¡Uh! Aquí hay una palanca. Esto será... Un atajo, juraría, ¿no? Mirar todo lo que estoy descubriendo. Pensaba que lo tenía todo descubierto ya. Mancha de sangre. Bueno, la palanca para llamarlo. Abrir. Y esto nos da... ¡Oh! A esta sala. Interesante. Bueno. Podría haber cogido frascos, pero paso. Porque luego tengo que... Bueno, tampoco se me voy a encontrar nada que no haya matado. Pero las ratas esas no paran de salir. No tendré que matar a este capullo. O voy a ir a estos sitios a ver si... Yo creo que tengo que matar al gigante. ¡Jodo! ¡Coño! Y mata a las ratas también. Vamos, mira. Sí. Te doy toquecitos. ¡Eh! ¡Muárete, hombre! ¡Muá! ¿Por qué hago un 10? ¡Muárete! ¿Lo puedo cambiar de pie? ¡Qué fácil! ¡Girando voy! ¡Girando vengo! Y en el camino... Yo me entretengo. Voy a coger las dos manos. ¡Uh! Por hacer el bobo. ¡Hala! Toma. ¡Zasca! ¡Zasca! Y uno gordo ahí. ¡Venga! Y otro gordo y pa' casa. ¡Ya no salen ratas! ¡Hala! ¡A mamarla! Y ahora me cojo todo. Trozo de titán. ¡A ver! ¡Excremento reciente! ¡Qué cosa más rica! Alma de viajero desconocido. Y creo que por aquí no queda nada más, ¿no? No parece. Pues sí que me quedaban cosas por ver. Manda huevos, ¿eh? ¿Y yo qué pensaba irme ya a una nueva zona? Eh... Esto nada. No es por aquí. Aquí me marcaba algo a la sangre. ¡Uy! ¿Y eso cómo se va hasta ahí? Por aquí no se puede ir, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí no he ido antes? Sí. ¿Alguien es la escalera? Sí. Ahí está. Bueno. Yo creo que lo voy a ir dejando. Porque llevo... Bastante jugado y descubierto. Y... Me está gustando esta espada, ¿eh? Y... O sea, la combinación de espada, escudo y armadura. Está bastante bien. No pega tanto como la maza. Pero bueno, está chulo. Bueno. Lo dicho. Voy a dejarlo aquí antes del salto. Y antes de pegarme la gran hostia. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si es así, darle dedito arriba. El dedito abajo por los trolazos. Suscribiros. Y nada. Nos vemos en el Dark Souls 3. Esta serie va a durar hasta que me muera. Me parece a mí, ¿eh?